Un plan piloto se ha iniciado con la formación de docentes para el manejo de situaciones de acoso escolar en donde se realizan prácticas de justicia restaurativa, iniciativa de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo del Ministerio de Educación. De tal manera que este fenómeno que se está evidenciando en los centros educativos de algún modo pueda potenciar a los maestros para tratar de enfrentar el acoso escolar que se suscita en medio de lo que es el desarrollo de la vivencia cotidiana en los centros educativos. Bajo esa perspectiva nosotros estamos desarrollando un proceso formativo que tiene un carácter también de piloto donde estamos determinando mediciones para ver el impacto o medir el impacto y que permita por tanto el poder evidenciar que el enfoque restaurativo es muy importante en el espacio escolar. El inicio se ha dado en Chalatenango tomando como referente el cuerpo docente del Instituto Nacional Francisco Martínez Suárez y personal de la Dirección Departamental de Educación a quienes se evaluará posteriormente para replicar estas estrategias en cada centro educativo y así accesar la educación a estudiantes con problemas de conducta. Las prácticas restaurativas, el trabajar de justicia juvenil restaurativa nos va a venir a prevenir un montón de asuntos, por ejemplo la deserción. Queremos que la deserción aquí en el departamento sea lo mínimo posible. También queremos que las escuelas a nivel departamental tengan al interior un sistema que les permita a ellos vivir en convivencia. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Unidad de Justicia Juvenil Restaurativa, va a fortalecer todas estas partes, de tal manera que la escuela se vea beneficiada y que los maestros estén capacitados para no violar los derechos del niño. Nosotros partíamos de una premisa de que todos los docentes tenemos derecho a tantas cosas, pero a lo que no tenemos derecho es andarnos peleando entre nosotros mismos, porque eso genera violaciones a los derechos del niño. La Asociación Fe y Alegría son quienes imparten estas capacitaciones, pues se especializan en la educación a sectores empobrecidos y excluidos. Hay problemas de que si o no el joven continúa o no en su proceso educativo, hay mucha exclusión a partir de que si se portó mal, si es un indisciplinado o si cometió un delito y eso nos afecta. Creemos nosotros que este instituto está dando muestras de una apertura muy importante y nosotros por eso estamos acompañando estos esfuerzos y también estamos trayendo de lo mejor que hay a nivel del país en la experiencia educativa de fe y alegría, con el conocimiento también y expertise que ellos tienen en prácticas de justicia restaurativa. La Corte Suprema de Justicia en su unidad de justicia juvenil espera poder capacitar al personal docente y lograr una educación participativa, democrática, inclusiva, no discriminatoria como lo manda la Ley General de Educación. Con imágenes de Brian Rivera para CN Noticias, Esmeralda Alas.